señores este 6 de noviembre el anónimo te invita de 12 de la tarde a 4 de la tarde frente al ministerio de la policía donde farides raful señores tendremos una manifestación pública con fines lícitos vamos a ir allí lleguen allí lo que quieran ir lo que quieran participar en defensa de la constitución vamos allí este miércoles 6 de noviembre el día de la constitución frente al ministerio de la policía vuelvo y repito con fines lícitos vamos allí con pancarta a decirle farides raful respeta la constitución oígame pueblo oígame ciudadano dominicano 6 de noviembre sal a defender la constitución dominicana señores porque hacemos esta manifestación que nos ha motivado el ver al ver que farides raful emitió un permiso a haitianos a protestar frente al palacio nacional de república dominicana entiende lo que no le permite ningún país a nacionales de ningún otro país eso es hacer lo que nunca se ha hecho en la historia de la república dominicana esa joven está haciendo historia no le estamos faltando el respeto ni iremos allí a faltarle el respeto tampoco a la señora ministro le decimos y le hacemos un llamado de que respete la constitución por eso este 6 de noviembre llamamos a todo el país a que se den citas al ministerio de la policía a las 12 de la tarde de 12 a 4 de la tarde porque tampoco vamos a durar y el día entero vamos a llegar a las 12 nos paramos con nuestra campa pancarta frente al ministerio de la policía para y de raf que diga farides raful respeta la constitución la constitución señores que es la constitución que es es un conjunto de leyes que rigen un estado o país el artículo número 6 de la constitución de la república dominicana dice atención farides raful son nulos de pleno derecho toda ley decreto o reglamento o resolución o actos contrarios a esta constitución que quiere decir eso usted emitió un permiso un decreto un permiso que le dio a los haitianos a protestar 30 al palacio nacional que es prohibido por la constitución entiende y entonces mira lo que dice ese mismo párrafo toda persona y órgano que ejercen potestades en el estado pública que ejerce potestades en el estado están sujeto a la constitución oigan esto oigan oigan todas las personas y órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la constitución oigan lo que sigue más para adelante señores dice norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del estado ese es el artículo número 6 de la constitución señora farides raful entonces ellos se llenan cuando vemos personas que lo cuestionamos dirán este tipo no tiene el nivel académico que yo tengo este tipo que lo que está hablando son las redes sociales son los bucaviu no no somos los bucaviu somos ciudadanos que tenemos todo el derecho de cuestionar cualquier funcionario o persona que ejerza alguna potestad o maneje un ministerio del estado que por ende pertenecen al pueblo ustedes no son dioses ustedes son servidores públicos que se sepa farides raful usted una servidora pública usted se debe al pueblo el pueblo tiene derecho a cuestionar la función que usted está haciendo no estamos en eeuu ni en china ni en japón estamos en la república dominicana donde hay leyes que se deben de respetar entiende lo que ustedes han querido creer que están por encima de la ley y por encima de los ciudadanos mientras que los ciudadanos somos lo que le pagamos de los salarios entiende y le pagamos el salario entero a todo el gobierno mediante los impuestos que nos cobran entonces ustedes deben de respetar más al ciudadano dominicano dominicano y al país que bastante sangre que se derramó en este país para crear una constitución para nosotros ser libres para hoy tener el país que tenemos usted no ve cómo vive en aquel lado usted puede ir a pirar en aquel lado entonces vamos a respetar los dominicanos que bastante sangre que derramaron nuestros ancestros para que hoy usted pueda andar libre en este país usted no vive en haití usted vive en la república dominicana entonces vamos a dejar de ser vendepatria y traidor entiende entonces sigue el párrafo asegurando de esta forma la legalidad de no vamos a vamos a vamos a a continuar con el artículo 49 de la constitución de la república dominicana que dice toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos ideas y opiniones a expresar libremente sus pensamientos ideas y opiniones por cualquier medio sin que pueda establecerse censura previa se escuchó bien se entendió artículo 49 de la constitución dominicana dice toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos ideas y opiniones por cualquier medio sin que pueda establecerse censura previa sigue más adelante asegurando de esta forma la legalidad de la expresión ciudadana ante la inconformidad con los gobiernos y o funcionarios públicos expresiones que pueden estar dadas a través de manifestaciones pacíficas que avalan la garantía del ejercicio del derecho además el derecho a la protesta es reconocido por la corte internacional de los derechos humanos de 1969 de san jose de costa rica la cual república dominicana se suscribió y está suscrita entiende este derecho si no se garantiza otros derechos estarían seriamente comprometidos dice ahí mismo dice ahí mismo el párrafo te imaginas que no puedas expresar tu inconformidad con las estructuras políticas tú te imaginas el párrafo lo dice ahí mismo es que tú no puedes expresarte que tú no puedas manifestarte pacíficamente que los políticos hagan lo que le dé la gana y que no puedan ser cuestionados pónmelo ahí qué pasaría en este país esto fuera una dictadura si tú no pudieras hacer esto entonces vamos a demostrarle al país señor presidente que este país usted no lo tiene convertido en una dictadura y que aquí la gente tiene derechos porque yo no voy a decir que fue el presidente que permitió que protestaran frente al palacio no fue fari de raful que le dio el permiso a ese grupo que andan haciendo ruido desde cuando el pelé de país para ir a protestar y pataljiversar la suerte que los haitianos saben que lo que está pasando entiende dice el otros artículos que guardan relación con el derecho a protestar por la naturaleza de las manifestaciones son el artículo 46 de la constitución establece que toda persona tiene derecho a transitar recibir y salir libremente del país de conformidad con las disposiciones legales y el artículo 48 dice toda persona tiene derecho a reunirse sin permiso previo con fines lícito pacíficos de conformidad con la ley o sea nosotros los dominicanos no necesitamos derecho de que no necesitamos de que permiso no necesitamos que a fari de raful le apestezca que día le quiere un permiso para nosotros hacer una manifestación porque nuestra constitución nos dice que los dominicanos el pueblo que somos cívicos que somos los que decidimos tenemos derecho a reunirnos con fines lícitos y pacíficos entienden porque porque el pueblo está moviendo que se ha violado el artículo número 6 de la constitución y nosotros más que nadie debemos de salir a defender nuestro país porque ni la suprema corte de justicia ni la procuraduría ni el palacio salen defensa del pueblo dominicano porque allí hay una ministra que es amo y señor ley batuta en constitución no eso no es así entienden en el ejercicio de sus funciones lo está haciendo mal y que pena que la suprema corte de justicia no la somete que pena que el primer poder del estado el poder legislativo no la somete a un a allí para ver por qué ella permitió que un grupo de haitianos vaya a protestar frente al palacio que pasa así mismo porque comenzaron en 1805 exigiendo derecho protestando y cuando se durmieron los franceses que pasó ustedes saben lo que pasó y así mismo le va a pasar a los dominicanos y se duermen la suerte que hay muchos haitianos que saben que lo que quieren es que vengan todos los haitianos para acá para ellos robarse todos los recursos naturales de haití las montañas de haití están llenas de oro petróleo níquel bauxita de todos los recursos naturales en haití hay mucho petróleo igual que venezuela igual que en república dominicana tiene a recuérdense que cuando el coronavirus no querían que ellos fueran para allá no lo querían dejar cruzar lo que quieren es que ellos vengan para acá entienden están despoblando las zonas y comprando las tierras a todo el que tiene tierra la están comprando entienden porque ustedes creen porque eso ahí abajo está lleno de oro y de petróleo y de muchísimos recursos naturales entonces hay muchos haitianos que sí saben lo que está pasando porque no dicen vamos a hacer escuelas en haití porque Farid de Raful no ojeta dice vamos a hacer escuelas en haití vamos a hacer hospitales en haití vamos a hacer acueductos en haití vamos a reforestar los bosques de haití vamos a hacer fatorías en haití vamos a hacer hospitales maternos no nadie ningún político dice eso verdad porque lo que quieren engañar a los haitianos haciéndole creer que su futuro está en la república dominicana por eso yo le hago un llamado a los haitianos que tienen que a esta tipa que andan por ahí a esas fundaciones que andan por ahí ustedes saben lo que tienen que hacer porque ellos deben de ir a defender a los haitianos en haití no en la república dominicana los haitianos deben de ir a protestar frente a las embajadas de haití si hay haitianos que viven en la república dominicana deben ir frente a las embajadas para que las embajadas puedan hacer un enlace un mecanismo con el gobierno de haití para comenzar a legalizar a sus paisanos dándole actas de nacimiento poniéndole nombre dándole carnet de cédula y un sinnúmero de situación de su país que para ponerlos a todos los que viven de este lado que puedan salir del país que puedan irse a otro lugar y que no tenga que ser el gobierno dominicano el que ande cogiendo el dinero que le pertenece a los dominicanos para ese tipo de cosas entienden porque hay un grupo de políticos en este país que andan pidiendo ayuda para ayudar a los haitianos y en eso debe de estar la señora ministra pertenecen a un grupo que andan pidiendo ayuda por todos los países para ello ayudar a los haitianos en la república dominicana luego hacen con ese dinero lo que hacen es que le cogen el dinero de los dominicanos para ayudar a los haitianos entienden entonces el dinero que le donan se los roban ustedes saben cómo es que hacen cómo es que están haciendo esas fundaciones de que y esos políticos que andan cogiendo dinero de que para ayudar a los haitianos en república dominicana el dinero que le dan esos países para que ellos ayuden a los haitianos lo desaparecen entonces cogen préstamos oigan como esto cogen préstamos al nombre del pueblo dominicano para también ayudar a los haitianos entonces lo que tienen una mafia y un descaro luego se van de sus funciones y le dejan la deuda al pueblo dominicano a nosotros a los pendejos no hay atado demasiado dios lo ve cambiando el tema señores en otro orden vimos que a un chamaquito de 16 años lo confundieron vimos que confundieron un señor de trabajo pero cuando investigamos nos dimos cuenta que hay una campaña sucia un grupo de coronel y generales que fueron creados por otros gobiernos que están haciendo un trabajo sucio para dañar la imagen del jefe de la policía porque hay un grupo de militares y de colonel y generales que quieren hacer saltar del cargo el jefe de la policía todavía no hay cola que le pise a ese señor hay que dársela a quien la tiene no tiene un solo caso de corrupción no pueden decir no lo pueden señalar pues entonces vamos a hacer vamos a a dañar la imagen de la gestión haciendo actos de barbarie y así podemos hacer un escándalo social para hacer saltar al jefe de la policía recuérdense que hay mafias dentro de la policía nacional que no le conviene este jefe de la policía porque está están dematelando esas estructuras criminales que han imperado desde los últimos 30 años dentro de la policía nacional buen trabajo del jefe de la policía nacional vimos un tipo que les rebató un teléfono a un ciudadano recuerden los policías que ustedes son servidores públicos ustedes están para salvaguardar al ciudadano no para estar atropellando ni abusando de ningún ciudadano los ciudadanos somos los que le pagamos sus salarios su salud todo lo que ustedes consumen somos el pueblo que se lo pagamos entonces tengan más cuidado cuando usted vaya a dirigirse a un ciudadano dominicano entonces ya saben no hacemos ninguna manifestación sin el apoyo del jefe de la policía este 6 de noviembre ya ustedes saben frente al ministerio de la policía donde Farideh Raful con pancartas con cartulina diciéndole Farideh Raful respeta la constitución este 6 de noviembre miren están todos los invitados lo único que yo no quiero que vayan a esa actividad se lo voy a decir claro como le digo señores hay una situación aquí aquí está todo el mundo invitado a esa actividad el que vaya de freco a esa actividad a hacer lío a hacer un desorden a querer dañar la actividad de 12 a 4 de la tarde miércoles 6 de noviembre le hago un llamado al jefe de la policía que el que se ponga de freco en la actividad le partan su cabeza por eso le hacemos un llamado yo no hago ninguna actividad sin el apoyo del jefe de la policía no hago ninguna actividad no voy a ninguna actividad a donde sea un desorden en una vaina y un grupo de gente de que todo el mundo es traidor y que todo el mundo esto y que ellos son de que los salvadores aquí hay un grupito señores que tienen a todo el mundo dividido que todo el mundo sabe quienes son son tres gentes que tienen a todos los movimientos patrióticos y a todos los dominicanos los tienen dividido de que todo el mundo es un traidor que todo el mundo esto que todo el mundo aquello de que ellos son los únicos pero que es lo que están atrás de eso que todo el dinero que se dona para las actividades ellos son los que lo quieren controlar ustedes entienden es lo mismo por lo que pasó el lío de los dos políticos que se dividieron fue por dinero entienden es lo mismo que hay en estos grupos que están dividiendo a todo el mundo es por dinero porque ellos quieren controlar todo el dinero a mí no quiero que nadie me done nada el que quiera ahí que vaya yo a nadie yo le estoy poniendo una pistola en el pecho aquí no se va a hacer marcha aquí vamos a llegar todo el mundo llegue a las 12 del día de 12 a 4 de la tarde vamos a estar el 6 de noviembre frente al ministerio de educación frente al ministerio de la policía de Farideh Raful el 6 de noviembre desde las 12 del día hasta las 4 de la tarde y luego de ahí todo el mundo se va para su casa y aquí no vamos a hacer vaina aquí vamos con calpalta vamos a decirle Farideh Raful respeta la constitución este país no es tuyo usted es una funcionaria pública una servidora pública y usted se debe al pueblo usted no está ahí para usted hacer lo que le da la gana ¿entiende? usted está para proteger y salvaguardar al pueblo dominicano y al ciudadano dominicano entonces señores si ella no había hecho ese 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 permiso violando la constitución nosotros usted puede asegurar que no hubiéramos convocado esta marcha entonces señores ya ustedes saben hay un grupito aquí de tres gente que tienen el país entero dividido yo no quiero coro con esa gente ni voy a mencionar sin nombre ni quiero coro ellos saben quienes son yo no quiero coro con ninguno yo no quiero coro con ningún azaroso ustedes me ven que yo no lo menciono en esta página ya ninguno porque son los que son unos azarosos que tienen a todo el mundo dividido yo no quiero coro con gente que vaya el pueblo aquí está todo el mundo ni manisolano llegó a tanto ni ni siquiera manisolano se atrevió a tanto yo veía la voz chinche yo creía coño pero manisolano pero cuando yo vi y que vi la vaina y que vi toda la verdad de la vaina yo digo coño pero manisolano no le da a esta gente ni por los tobillos tienen a todo el mundo dividido si manisolano quiere ir allí el 6 de noviembre está invitado Wendy Santiago Ángela Núñez y todo el que quiera ir pueden ir Evelyn Castillo César todo el mundo ellos saben lo que yo no quiero que yo vaya no quiero que vaya ninguno de esos malditos grupos que tienen a todo el mundo dividido que lo que son unos azarosos que me tienen jaltos ya tienen a todo el mundo dividido acusando a todo el mundo de traidor señores ya ustedes saben compartan el video vamos a dejarlo ahí ahora lo vamos a dejar con con uno de mis últimos temas que he lanzado ustedes saben vamos a ponerle ahí Suga Suga señores lo pueden buscar en Spotify en Tidal en Amazon en toda en toda la plataforma digital ustedes pueden buscar ese tema y en YouTube está libre para usar en TikTok en Facebook y si lo quiere descargar en también está en Apple Music así que yo ustedes saben señores Suga el baby compartan el video suscríbanse a nuestro canal de YouTube a nuestra página de Facebook a nuestra página de Instagram en TikTok y en Telegram somos Dios Patria Libertad RD News la voz del pueblo porque tú sabes que yo tengo la clave oye mami vamos a hacerlo en esta noche de locura Oye mami vamos a hacerlo en esta noche de travesura Oye mami vamos a hacerlo en esta noche de locura Oye mami vamos a hacerlo en esta noche de travesura Porque tú estás, tú estás, tú estás ratata Tú estás, tú estás, tú estás ratata Porque tú estás, tú estás, tú estás ratata Tú estás, tú estás, tú estás ratata Wow, mami, por ti estoy loco Esta noche quiero ese coco Cuando te veo, me sofoco Moviendo hasta abajo, morena ese pucu Dale, dale, dale cintura Esta noche nos vamos en locura Mami, tú estás buena, mami, tú estás dura Para ti tengo la clave y tengo la cura Estoy, estoy, estoy prendido Esta noche te quiero hacer un lío Estoy, estoy, estoy prendido Trae a tu amiga que vamos a hacer un río En esta vuelta nos cogemos a esa mami Hoy la rumba es atacamaneca Con pila de rombo, mujer y cerveza Fiesta y fiesta en la discoteca Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca Fiesta y fiesta en la discoteca Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca Oye, mami, vamos a hacerlo en esta noche de locura Oye, mami, vamos a hacerlo en esta noche de travesura Oye, mami, vamos a hacerlo en esta noche de locura Oye, mami, vamos a hacerlo en esta noche de travesura Porque tú estás, 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 tú SUGUN SUGUN